La Oficina Regional de Defensa Civil del Gobierno Regional de Lima, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el INDECI, actualizaron los conocimientos de las autoridades locales, distritales y provinciales en el Taller de Identificación de Mecanismos Financieros para el Proceso de Rehabilitación. Un mecanismo que permite a los representantes de los municipios elaborar correctamente los expedientes técnicos y acceder al fondo para la intervención ante la ocurrencia de desastres naturales. Principalmente el trabajo de PNUD que viene realizando acá con el Gobierno Regional de Lima Provincias va al trabajo sobre el tema de la reconstrucción, pero eso implica también fortalecer capacidades a autoridades, tomadores de decisiones, justamente para que puedan acceder a mecanismos financieros que va relacionado con el tema de la rehabilitación. No solamente la rehabilitación, debemos tener en cuenta que si hacemos acciones de mitigación o de prevención, vamos a reducir las acciones de atención o retención posteriormente. Es muy importante que las autoridades conozcan este tipo de mecanismos que están disponibles ahora y es necesario trabajar en ello. Igualmente, por intermedio de los especialistas del INDECI, se dictaron las pautas para conocer cómo canalizar la ayuda con la aprobación de partidas económicas de las entidades del Estado, articulando un trabajo en equipo entre los tres niveles de gobierno. Por su parte, el gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Walter Huamán, detalló en torno a las acciones puestas en marcha por la entidad regional, tras los efectos de las intensas lluvias que desencadenaron desbordes, huaicos e inundaciones. Por el parte del gobierno regional, sí, hay un trabajo bastante interesante que ha hecho el ingeniero Nelson Chuy y en coordinación con los alcaldes para poder priorizar algunos sectores, como es la descormatación de algunas cuencas, que ha traído mucho problema en esta época de desastre que nos ha dejado el fenómeno del niño. También, por parte del gobierno regional, hemos tenido el apoyo a los alcaldes que hemos presentado los proyectos para mejoramiento de nuestros canales, y esos canales también han sido afectados por lo huaico, por toda esa cuestión del fenómeno del niño, y gracias al apoyo del gobierno regional estamos levantando eso. Es así que, en primer lugar, se elaboró un plan integral para la reconstrucción, y además de las opciones que ahora tienen las comunas para obtener recursos económicos adicionales en torno a los daños dejados por la adversidad.